Ok, bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Onceava edición del concurso El Poeta Joven del Perú 2020. Nuestro invitado es con el seudónimo Casablanca, a Alonso Paucardí, ganador del concurso. ¿Cómo estás, Alonso? Un placer, un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto también por la entrevista. Un placer tenerte acá. Dime, Alonso, tus inicios en el mundo literario, desde el colegio, obviamente. Sí, bueno, recuerdo, lo que más recuerdo en el colegio es haber declamado. Ah, ya. Cuando tenía ocho o nueve años, creo, de antes de ir declamando. Luego, bueno, participaba, bueno, en declamación, en declamación ahí en el colegio. Sin embargo, los escritos, los recién los fui, por sección, no me creo ya, a partir de los quince todavía. Ok. Naces un veintisiete de diciembre del año noventa y siete en Lima. Sí, en Pueblo Libre. Nací en Pueblo Libre. Bueno, fue algo cortito porque... ¿Por qué? Ni bien nací, creo que me trajeron para acá, no me cede ningún... Ok, regresaron a Huancayo, ¿correcto? Donde estudias primaria y secundaria, ¿correcto? ¿Es así, Alonso? Pero dime una cosa, ¿tus padres vinculados al mundo del arte? De alguna forma, sí, están inmersos en el mundo artístico, en la poesía y en ese aspecto más que nada. ¿Quién está en la poesía, tu papá o tu mamá? Sí, ambos, ambos. Mi papá también, justo él es el que desde chiquito, hablando de la declamación, empezó a enseñarme a declamar. Ah, caramba. Preparo a algunos alumnos también. Y a tu maestro, entonces, ¿podemos decirlo así? Claro, claro, exacto. Para el hecho de declamar y también de poder mostrarme algunos libros. Como es docente, más o menos él maneja también esta área, las letras junto con mi mamá. Los dos son docentes. Ok. Y ya, pues, en ese sentido, creo que hay un apego ahí. Ah, ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Estudias psicología en la Universidad Peruana de los Andes? Sí, en la Upla, exacto. Psicología. ¿Terminaste? Estoy cursando el octavo ciclo ahorita. El próximo año ya, o este año mejor dicho, estaré en interno recién. Exacto. Ok. Dime, José Santos Chocano, ¿por qué te afectó líricamente y con respecto a tu pasión por la literatura? Bueno, yo creo que desde un principio fue un personaje que, bueno, la primera vez que me empecé a escuchar de Chocano fue, me llamó bastante atención en su personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué su personalidad? Porque para mí es como que una persona bastante, alguien bastante fuerte, ¿no? Su personalidad es un poco soberbio para alguna persona. Ah, un poco soberbio, ya. Ok. Para otras personas, un personaje. Entonces me llamó la atención en ese sentido. Ahora, literariamente también, su lírica, esa técnica, ¿no? Esa riqueza en sus metáforas también me llamó mucho la atención. Es uno de los autores que admiro en ese sentido. Y creo que lo puse en la biografía porque me pareció, al momento de quizás componer los rostros del alma, me pareció como que un, este, bueno, en el ámbito del modernismo, ¿no? Me pareció como una especie de, de, de personaje o de algo que podía ser algo parecido, quizás o intentar haber hecho algo parecido hace unos años atrás. Pero dime una cosa, ¿y por qué? ¿Por qué tanto José Santo Chocano? Porque después hablas del, del poeta, novelista Manuel Escorza. Manuel, claro, y el Escorza, en el sentido de que, bueno, esa fuerza también, ese, ese apego por, por el campo, por el indígena, también me arrastra un poco. Eh, un interés hacia, hacia, hacia Escorza, ¿no? Y creo que también el rostro es el alma, el alma trata de, de enfocarse en eso, de la naturaleza, de lo propio, de lo nuestro, ¿no? Soy bastante, bueno, tengo ese pensamiento en el que debemos valorar, claro, claro, o sea, me llamó la atención también, este, esa riqueza, bueno, y esa peculiaridad que tenía que componer, Escorza también, por, por otra parte. Ok, dime, ¿has participado en recitales? Sí, justo, aparte de, de haber declamado, pues, hasta secundaria, a fines de, 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 cursar secundaria, este, ya me encontraba, no, no tanto ya declamando, sino como que recitando en sí, ¿no? Ok. En algunos, en algunos, este, encuentros que, que pueden organizar aquí en Huancayo, quizás. Eso, bueno, ya nos organizan ya mucho tiempo. Y en la universidad también, sobre todo, ¿no? En la, este, en su sala de conferencias, etcétera. Que, bueno, se solía hacer. Uh-huh. ¿En eventos literarios has participado? ¿En cuáles has estado? Eventos literarios, uh, no exactamente, o sea, no como un concurso, o aquí exactamente en Huancayo, en, bueno, en la Sierra Central, no hay como que un evento así fuerte o representativo. Ya. Más o en el ámbito así, más independiente, quizás, entre universidades, encuentros un poco más, este, personales, algo así. Correcto. Pero tienes publicado dos plaquetas, estancias lunares en el año 2017 y sol de medianoche en el año 2019. ¿Qué cosa es estancias lunares? Detállanos un poquito, Alonso. Eh, bueno, estancias lunares, este, creo que es una recopilación de esos amores y desamores que creo que todo joven trata de, de incursionar así en la poesía, creo, por eso. Uh-huh. Y fue lo primero que se me ocurrió escribir desde, bueno, desde joven, desde adolescente, y esos estancias lunares también, ¿no? Igual son de medianoche. Uh-huh. Son muy pasionales, son románticos en ese sentido. Eh, fueron así como plaquetas a nivel universitario. Ya, correcto. Trataba como que de difundirlo ahí, este, saber la opinión más o menos de, de las demás, este, de los catedráticos que quizás por ahí también se vengan a lo de, de poesía o algunos compañeros. Y, bueno, y sobre todo fue más, este, independiente, ¿no? Yo, yo lo intenté, este, publicar, imprimir y también, este, vender y algo así. Ok, correcto. Dime, ¿y cómo te enteras del concurso, ya, el Poeta Joven de Perú? ¿Cómo llega a tus oídos? ¿Cómo, eh, cómo te animaste a participar? Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es esa historia para que hayas sido ganador del, del evento? Este, recuerdo que fue, mmm, el dos mil dieciséis en que estaba ya entrando a la universidad y, este, bueno, tenía algunos compañeros de la secundaria que escribían también junto conmigo. Entonces, mmm, me, me dijeron, ¿no? Hay algunos concursos, ¿te gustaría participar? Sí, pero debemos cumplir unos cuantos años más. Bueno, poco a poco, viendo ya también los concursos nacionales de poesía, etcétera, me encuentro con que había un concurso en el que no, este, lo habían dado hace ya mucho tiempo, ¿no? Que había tenido una especie de para y que el dos mil diecisiete iban a retomar. Y, este, bueno, yo me quedé ahí como que, uy, qué interesante, ¿no? Están retomando, entonces empecé a revisar un poco, me di cuenta que el dos mil diecisiete ganó, este, no recuerdo el último ganador, pero bueno, este, intenté ingresar a la página web, a más o menos averiguar las bases para el que se iba a dar que era el dos mil diecinueve, no, el, claro, el dos mil diecinueve, algo así, para volver a intentar concursar, y fue ahí donde ya tenía algunos escritos más o menos interesantes, y ya, este, bueno, intentando animar también a otros compañeros, este, al final que, bueno, se tiraron para atrás, y yo fui la única persona que quizás, este, intentó probar, ¿no? Algo así como que se potenciaba, a ver dónde podíamos llegar, con rostros del alma. Con rostros del alma. Y así, intentando, eh, averiguar un poco más en la página web, mandé el correo, y ya, pues, este, dije, tiene que ser más o menos lo que, bueno, lo que más o menos tenga que ser, y bueno, ya, y ganó, gané, y ganó el premario, y fue como que una sorpresa, ¿no? Ok, pero dime, tú mandaste el correo, mandaste rostros del alma. Sí, exacto. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa, porque en realidad estaba intentando mejorar, o sea, para mí todavía estaba, sí, un año y medio estaba todavía incompleto, para mí estaba incompleto, y fue con esto de la pandemia que recién le di como que más tiempo, un poco más de concentración, y también, bueno, mi madre me dijo, oye, pucha, inténtalo, ¿no? O sea, a veces esperaba escuchar esto hace cuatro años, si no, pues tú le decía, vas a tener, no sé, veintipicos, y ya no vas a poder, o quizás estás haciendo otra cosa, no sé, depende. Entonces, ya, pues hay que hacerlo, le envié. Ya, correcto. Dime una cosa, ¿y por qué rostro del alma? Creo que es el rostro de mi alma en sí, o sea, el rostro de tu alma, ya, ok. Ok, o sea, no habla del alma en general, sino habla de tu alma. Bueno, primero creo que es, este, bueno, cuando yo lo empecé a escribir, intenté hacer algo muy personal, porque no intentaba concursar al principio, y el rostro, el nombre ya lo tenía más o menos pensado, sin embargo, ya cuando, ahora me di cuenta, ¿no? Que quizás ya una vez que está escrito y está publicado ya en parte de la mayoría de las personas, entonces, por ahí si alguna persona se siente identificada con la naturaleza, con la familia y con toda esa añoranza que yo más o menos trato de plasmar, también puede ser el rostro de su alma. Sin embargo, este, yo lo, yo lo pensé como, pues, rostro muy personal, ¿no? Y ahí empecé ya a trabajar el poemario, ¿no? Ok. Es de muchas emociones, ¿no? En conjunto de muchas emociones también. Pero dime, ese poemario, tú no venías escribiendo, trabajando, como una cosa así, ¿no? No hubo objetivo claro, no hubo objetivo fijo de participar en un evento, en un concurso, no. Sí, exacto. Fue como que esporádico, pues, este, no, no fue algo planeado, ¿no? No fue algo que salió así. Y cada poemario tiene como que un tiempo determinado en el que, bueno, se empezó a componer, pero, bueno, al final intenté darle algunos retoques más, dar algunas vueltas, postular recién al concurso hace un año, recién la tuve. Correcto. Dime, ¿y por qué tu seudónimo Casablanca? Es un poco gracioso, lo que pasa es que a mí me gusta bastante el mundo del arte. Ya. Estaba ligado no solo con la poesía y con lo literario, con la aclamación. Conocí también amigos músicos, que algunos, tenemos algunos encuentros algunas veces, así, para tocar algunas cosas, ¿no? Quizás. Y, bueno, Casablanca es el apellido de un artista de música, de rock and roll. Entonces, más o menos, intenté plasmar, porque me identificaba más o menos con su filosofía, ¿no? Un poco, ¿no? Y por eso fue lo primero que se me ocurrió en la Casa Blanca. Ah. Fue raro así. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco más o menos la guitarra y me gusta cantar a veces en la ducha. Ah, pero bueno, está bien, pues estás vinculado a la parte artística y todo esto. Dime, ¿te llamaron y qué te dijeron? ¿Has ganado? Había pasado ya bastante tiempo, había pasado bastante tiempo. Concurso, yo esperaba, por ejemplo, muchos meses atrás, pero por eso la pandemia, me dijo el señor César Corcuera, no te hemos podido llamar. Pero de un día a otro así, me recibí el WhatsApp y fue como que, este, vamos a conversar un ratito por Zoom, ya chévere, todo bacán. Yo dije, ya, vamos a ver qué sale. Quizás sea para preguntarme unas cosas, ¿no? Había agarrado tres de poemario y fue ahí donde me dicen, de pronto, ¿y cómo has hecho este? ¿Cómo estás? ¿Estás en Huancay? Sí, estaba estudiando y me dije, no has ganado. Y yo me quedé como, ¿qué? No, o sea, no he escuchado bien, por favor. O sea, he ganado en verdad y me dijeron, claro, has ganado, has ganado con rosas del alma, te felicitamos, te loco. Y yo, pues, muchas gracias, te loco. Y pues, estaba muy emocionado. Y bueno, hasta ahora todavía se va a estar recordando todos esos momentos y me gustó bastante. Correcto. ¿Cuándo va a ser la premiación? 19 de enero, creo, vía Zoom. Vía Zoom va a ser. Ok. ¿El premio de qué consta? Creo que es 11.000 soles, algo así. 11.000, 10.000 soles, algo así de acuerdo. Correcto. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Intentaré ahorrar. Voy a intentar ahorrarlo lo máximo que pueda. No, no suelo ser muy espilfarrador o algo así, ¿no? Voy a ahorrarlo básicamente para mis estudios y alguna que otra cosita ahí para apoyar, pues, en casa e invertir en algunos proyectos también profesionales. Correcto. Ok. Dime, ¿y la universidad o el Centro Cultural de la Universidad de Piura van a reproducir la obra? Sí, exacto. Lo van a publicar. Me comunicaron que están haciendo ya ahorita lo que es la biografía, la presentación de la pasta interna, o sea, algo así. Correcto. Y me van a hacer llegar algunos ejemplares para, este, también ellos tener alguna en su bóveda, en su biblioteca, algunas copias también. Ok. Para ir terminando la entrevista, ¿y qué proyectos a futuro? Por ahora, bueno, es... Tengo muchos en mente. Tengo también algunos escritos también que me gustaría ir trabajando y más o menos encontrarles el sentido para que vuelvan a tener... No pensando, quizás, obviamente, en ganar siempre, ¿no? Porque creo que la mayoría, o sea, Rostros del Alma también, quizás, pienso que si ha ganado, quizás, por algo, es porque, bueno, no fue algo forzado, sino fue algo que fluyó bastante y que ahí fue donde yo puedo dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, más o menos intentar ir por ese vértice y ya, poco a poco, este, sacar más publicaciones, ¿no? Puede ser en concursos o vía también independiente y tratar de apoyar un poco más. Aquí he estado pensando hacer como que una especie de círculo, ¿no? Así se puede decir. Con algunos compañeros que también me están diciendo, ¡ay, pucha, has ganado! ¡Qué interesante! Un círculo literario, pues, ¿no? Sí, exacto, así mismo. Un círculo literario, ¿no? Para poder, este, hacer una página donde podamos, este, difundir por aquí en Huancayo, ¿no? Un poco más de poesía. Correcto, correcto. Para información de los amigos que están viendo el programa en todo el mundo, ¿en qué Facebook te encuentran? Ahorita estoy como PM, en mayúscula, Piero. P, P, M, Piero. Así te encuentran en Facebook. Correcto. ¿Correcto? Dime, ahí seguramente están publicados algunos de tu memoria, tus pensamientos, ¿me imagino? Sí. Sí, algunos pensamientos ya casi hace unos cuantos años. No suelo, claro, entrar mucho a redes sociales, pero ahora voy a intentar actualizarme un poco más. No, es que el artista que no esté en redes sociales está bajo la tierra, pues. Está bajo la tierra, esa es la verdad, porque, ¿cómo te ven? ¿Cómo te leen? O no, eso sí. Ok. Sí, sí mismo. Hay que hacer una página. Claro que sí, claro, que sí. Una página. Porque una cosa es un face personal y otra cosa es un face profesional ya como escritor, porque con esto ya el mundo empieza a abrirse de las oportunidades y todo. Claro, claro. No, y el Centro Cultural en la Universidad de Piura y la puerta siempre abierta del programa para ti. Muchas gracias por la invitación. Carlos, buenas noches y nada, bendiciones. Muchas gracias. De igual manera para ti. Ok. Muy amable por sintonizarnos. Volvemos luego. Chao.